A Sesional Duarte del Colegio de Abogados de la República Dominicana da gracia a los medios de prensa que se han solidarizado con la lucha de los abogados. En la mañana de hoy estamos convocando al pueblo de San Francisco de Macorís, a las organizaciones populares, a las organizaciones de lucha, a los notarios, para que el próximo martes a las 10 de la mañana estén presentes aquí en la calle 27 de febrero, esquina José Reyes, frente al Palacio de Justicia, donde haremos un piquete a las autoridades judiciales, al Consejo del Poder Judicial, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que se disponga la apertura de los tribunales. Nosotros rechazamos tajantemente la decisión tomada en distintas resoluciones de que las audiencias y el depósito de documentos sean de manera virtual, lo que violaría el derecho de defensa, el debido proceso de ley, consagrados en el artículo 69 de la Constitución Dominicana. Asimismo, llamamos a la solidaridad a todos los familiares de los presos, sobre todo presos preventivos, que hace más de cuatro meses que podrían estar en libertad y el presidente de la Suprema y el Consejo del Poder Judicial lo tienen trancado en las cárceles. Así además que responsabilizamos a las autoridades del Consejo del Poder Judicial y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de cualquier daño que pueda sufrir un abogado, un notario, un preso y cualquiera de nosotros que por su actitud dictatorial hoy tiene a muchos abogados pasando hambre, abogados que no tienen ni siquiera con qué comprar los medicamentos que consumen.